¡Doki descubre! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Cuánto viento! ¡Hola, Doki! ¡Qué hermoso día para volar una cometa! ¿Quieres construir una? ¡Claro que sí! Necesitaremos dos varillas de madera liviana ¡Como estas! ¡Muy bien! Ahora, uniéndolas con cinta adhesiva, formaremos una cruz. Luego, unimos las puntas con un hilo, de esta manera. ¡Yo sé, yo sé! ¡Mira! Ahora, necesitamos papel liviano para armar un rombo de diferentes colores y pegarlo con cinta adhesiva sobre el hilo. ¿Ya está terminada? Falta muy poco, Doki. Le falta una cola en la base. ¿Y para qué sirve la cola? Para que vuele de forma más estable. Y para finalizar, ataremos este hilo a las varillas y... ¡Lista para volar! ¡Un momento! Para que las cometas vuelen, me necesitan a mí, el viento. ¡Observa! ¡Sí! Cuando tú soplas, las cometas pueden volar. ¡Y mi gorrito también! ¿Conoces los opuestos? Afuera. ¡Ay! Adentro. Afuera. Afuera y adentro. Afuera.